Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast cuasi semanal, Noche de Videojuegos. Soy Luis y hace bastante tiempo que no nos encontramos en este espacio, pero pues vaya, junto con las lluvias, vengo para acá. Muy bien, afortunadamente hoy está buena parte del equipo de Nación PIX, así que vaya, este... Les presento al resto del equipo que estará esta noche con nosotros. Por un lado, ya escucharon su risa. Es la reina del rant. Ethel, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. No les prometo que no esté... No, sí, sí va a haber rant. Ya me acordé de un tema. Sí va a haber. Perfecto, la cuota está cumplida. Jerry, ¿también nos acompañas? Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí una semanita más. Excelente, encaminándote a recuperar tu récord de participaciones consecutivas. Vamos por los siguientes 30, ¿no? Pues a ver, que no llegue a los primeros 30. Por eso, hay que llegar a ese punto. Y también, Arthur, nos acompañas, llegando, apenas rayando el horario de grabación. Son los mejores equipos ustedes. De verdad, los adoro. Gracias por la desvelada. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Pero bueno, es por la noche de videojuegos. Se tiene que dar en la noche, muy bien hecho. Entonces, fieles a ese nombre. Si venimos de cubrir los celestagwarts, un minuto rápidamente, que este evento es una premiación digital de todas las categorías. Desde eSports, donde ganó a M. Kaleo como el jugador eSport o el eSporter del año. Hasta creación de contenido de cómo hacer cosas, comedia. O sea, definitivamente fue un evento grande. Me queda claro que es un real tema de creación de contenido. O sea, realmente, cuando ves a todas las figuras públicas desfilar por la alfombra, en este caso, amarillas. Y te pones a analizar que cada una realmente vive del contenido que hace a internet. Es un tema fuerte. Pero bueno, también en el evento había fotos incluso de gente del medio como Cabá. Estaba en la calle La Sirena, ¿no pueden creer? Ahí presentan el evento. Estaba Moderato. Estaba gente de radio. Marta de Baile llegó al final. Estaba gente de la stand-up. O sea, había un poquito de todo. Me da mucho gusto que apuesten por el tipo de contenidos. Y bueno. Yo recuerdo oír Marta de Baile. Qué hermosa mujer. Ah, no, he creado un monstruo. Yo le presenté a Marta de Baile. Y mire. Ahora, ella es la que me dice Marta de Baile. Marta de Baile estuvo nominada en los Cicleta World. Sí, no, definitivamente es un evento muy muy grande con muchas celebridades. Y bueno, creo que es una fiesta de internet en México. Definitivamente es eso. Todo tipo de celebridades, todo tipo de perfiles para todo tipo de edades. Definitivamente fue un buen evento. Hubieron números musicales. Estuvo por ahí María Bautista. Estuvimos a ver cantar a este niño. También canta y estuvo por ahí. En fin, fue un evento muy muy variado. Ya pueden ver en la Sionpix el resumen de los ganadores. Y conseguimos un saludo de Marta de Baile. No fue Marta de Baile. Marta de Baile le conseguí. Yo ya he salido a ingresar al vecino y ella fue de las últimas personas en llegar al evento y le pedí un saludo a mi novia y lo he conseguido. Entonces, palomita de buen novia. Pero sí, ahí van a poder ver en la Sionpix todo el resumen del evento y agradecer a la gente de Elliot Media y de FCO por invitarnos a la cobertura. Pues muy bien. Aparentemente tenemos un muy buen inicio de programa, ¿no? Excelente que hayas podido asistir a este evento. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro tradicional debate? Ok. En esta ocasión, el tema que tenemos como para hablar un poco, desarrollar, es algo que creo que va a dejar bastante pie a discusión, ¿no? A mostrar un poco de la experiencia que hemos tenido para con este tema muy en específico y pues ojalá y coincidamos mucho con contigo que nos escuchas esta noche. Muy bien. El tema de hoy es ¿qué tan buenas son las altas expectativas sobre un título? En específico, ¿qué efectos tiene el hype? ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno que se desarrolla no solo para los videojuegos, sino también para prácticamente cualquier tipo de medio? Se puede desarrollar hype por películas, por nuevas series, incluso por libros. Entonces, pues vaya, ¿cómo han vivido el hype ustedes? ¿Qué consecuencias ha traído este fenómeno para sus vidas? ¿Quién les gustaría empezar? Es que yo me acuerdo, ¿saben? ¿Se acuerdan de No Man's Sky? Que, o sea, como que generó mucho, 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 mucho. Y cuando salió fue una cosa bien fea. O sea, creo que, o sea, sí tenía como, pues no tan buena calidad, pero creo que lo que lo terminó de matar fue que la gente esperaba un juego increíble y pues no llegó al nivel. Entonces, o sea, ahí pues lo perjudicó totalmente, ¿no? Y creo que en general, o sea, si pienso como en la mayoría del hype, creo que son muy pocas veces las que un título satisface como que esa emoción. Estoy tratando de pensar un título bueno que haya sobrevivido al hype. Ah, Red Red Redemption. Sí, justo, 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 el 2, o sea, creo que cumplió bastante bien las expectativas, ¿no? Pero siento que son bastante contados, o sea, no sé si ustedes se acuerdan como de otro juego que haya sido igual de desastroso que el No Man's Sky, o que haya sobrevivido como el Red Dead. Bueno, yo así de la cabeza, malos, se me ocurre rápidamente, Sea of Thieves. Ay, no, no están todos tan mal, los juegos son todos divertidos. No, no, estaban, todos estábamos hypeados porque iba a ser como el juego de piratas así como definitivo y no traía contenido. Y luego también, Anthem, se me ocurrió bien. Ah, claro, es el mejor ejemplo del mundo. Exactamente. Y por ejemplo, buenos, buenos, este, que se me vienen a la cabeza, el de Legend of Zelda Breath of the Wild, todos estábamos súper hypeados cuando se anunció. El de God of War también, el de Resident Evil 2 Remake, el de Sekiro. Hay varios juegos que sobreviven al hype y lo hacen muy bien. Spider-Man también. Spider-Man también. God of War. Sí, sí, el God of War también. Este, ahí sí, y es que no, no, tristemente, yo creo que sí, a los que les va mal con el, o sea, que tienen un juego regular son y tienen mucho hype, el propio hype les juega en contra. Por ejemplo, si a lo mejor Anthem o este, No Man's Sky o el Sea of Thieves no hubieran tenido tanta expectativa, pues pasan así sin pena ni gloria. Es como de, ah, bueno, pues, uno más, ¿no? Uno más de un sol. Ajá. Pero al ser tan llamativos al inicio, pues obviamente se nota un poco, ay, ¿también sabes qué otro? Fallout 76. ¡Ay, no, Dios! Este... ¿Ya lo abriste? No, todavía no lo abro. Ah, este, con un poco de contexto, mi hermana me lo regaló la Navidad pasada. Ahí sigue. Este... ¿Tu hermana es gamer? No, pero o sea, que a mí me gustan los juegos. ¿Te imaginas cómo se la vendían en la tienda? No, lo que pasa es que, de hecho, hizo su trabajo bien, entre comillas. Es que yo soy muy fan de Fallout, así me gustó mucho. Y sí estaba emocionado por el Fallout 76. Cuando lo vi, vi las reseñas, vi los streamings, especialmente los streamings, fue como de, sí, me voy a esperar. Pero pues ella dijo, ¿qué juego le gusta, Gerard? Ay, pues tiene un montón de muñequitos del Fallout 76. Vamos a comprarle ese. Bueno, del Fallout. Y me compro el nuevo. Y fue como de, mmm, pues mira, muchas gracias. Por pura asociación. Exacto. Entonces, bueno, regresando un poquito al tema, este... Si el hype te puede matar a un juego que a lo mejor es regularzón, y este... Y que pues no cumple las expectativas. Digo, a lo mejor si... Si nos... Por ejemplo, también Destiny 2, Destiny 2 también salió bastante mal. El hype también lo estaba matando, afortunadamente. Sí le pusieron ganas los de Bungie, y los sacaron adelante. Igual los de No Man's Sky, ahorita ya el No Man's Sky es un juego muy diferente a lo que empezó. Aunque pues obviamente, ya no va a ser lo mismo que si de estreno hubiera salido tan padre. Claro, claro. ¿Arthur? Mira, yo creo que ya con lo que vimos el fin de semana del aullo negro de Fortnite, pues si ahí no se enteró o vive debajo de una roca, pues estos cuates destruyeron, entre comillas, lo que fue todo el fenómeno Fortnite durante... Fueron como tres de tantas horas, ¿no? Y un dato que se da de tele en nuestro grupito de WhatsApp, eran los números, güey, creo que sí fue Tel, estúpidamente altos, que tenías a la gente viendo una animación de dos segundos, que se repetía cíclicamente, sin saber nada. O sea, literalmente veía una pantalla con un oye negro durante horas. Horas y horas y horas. O sea, pero el poder para generar ese nivel de enganche, o sea... Eso es lo que está muy cañón, o sea, lo puedes intentar con muchos videojuegos, pero creo que Fortnite lo hizo magistralmente, porque para eso ha sido muy sencillo agarrar unas celebridades, o unos streamers, y presentar paso por paso a los nuevos modos, bueno, todo lo que traen en esta nueva temporada, ¿no? Es que lo hicieron, Artur, bueno, no, creo que no con celebridades, pero ¿viste los últimos tweets de Lady Gaga? Y Who's Ninja? El de What is Fortnite y Who's Ninja, o sea, yo no dudo que la hayan contratado para tuitear esas dos cosas. Totalmente, fue un... Yo también no sé cuándo la han pagado, pero además también le crea hype a ella, entonces, a lo que voy es que hoy día, y suena muy triste, pues el departamento de mercadotecnia en cualquier producto de entretenimiento es el más valioso, o sea, nos guste o no, sea o no, y lo hemos visto en las industrias de películas, en la industria del entretenimiento, Pero otro ejemplo, cuántas películas malas no nos venden como fueran unas super películas, y al final terminan siendo, pues, por querer y media, ¿no? Entonces, nos gustó, ¿no, muchachos? El hype está... Anda, bueno, a mí, yo estoy contigo, tampoco fue mi hit, pero según te generó muchísimo en taquilla. Ándale, o sea, ejemplos hay muchísimos, ¿no? No te mostré tanto, vea X-Men hace un mes, igual le fue muy mal a la película por el hype. Entonces, yo creo que es el gran problema, ¿no? Que como consumidores, y yo lo decía en el grupo, tú también, si me pones el mismo video del agujero negro, o sea, yo ahorita me puedo reír de Fortnite, Pero si me pones el agujero negro con el nuevo personaje de Smash, yo estaría viendo también estúpidamente el agujero tan de 50. Cada quien tenemos nuestro punto débil. Lástima, lástima que la industria nos tiene también estudiados que saben cómo controlarnos. Yo creo que eso realmente es el punto de reflexión que tan bien analizados nos tienen, que saben que íbamos a estar hablando nosotros de Fortnite, abriendo nuestro programa con Fortnite. Porque el gran caso, entonces, pues a mí lo que más utiliza me da es lo que nos tienen también estudiados, y que los videojuegos, pues terminan siendo un producto de consumo. Es lo que no me gusta, que algo tan hermoso, tan tan bello como puede ser un videojuego, termina siendo un producto de consumo, al grado que en un mes tenemos, o ya menos un mes tenemos Death Stranding, y vean la publicidad que ya empieza a generarse alrededor del juego. O sea, y es que creo que es una buena lección. Te puedes llamar Hideo Kojima, pero eso no es suficiente para que un producto, un videojuego, por lo menos bueno que sea, tienes que hacer un trabajo de mercadotecnia. Entonces, es la parte también de reflexión que quiero aventar. O sea, si Hideo Kojima está haciendo campañas, ya va a hacer un tour a diferentes ciudades. Ay, no va a venir a México. No, pero va a estar en... Creo que nunca ha venido a México, creo, creo, así nunca ha venido, eh. Ni siquiera de saber qué son los tacos. Mira, si él no viene, yo voy a ir a Japón. A pararme enfrente de su oficina, así, con un cartel. Entonces, pues es la reflexión que tengo, mi estimado Luis, Jerry y Etel. Pero bueno, ahí sí, híjole, o sea, si bien los videojuegos pueden ser así lo más artísticos o incluso considerados como obras de arte, siguen siendo productos de consumo, tienen que tener su marketing. Eso no hay que tampoco romantizar tanto los ciertos videojuegos, porque, o sea, como le pasó a esos otros títulos que no supieron manejar bien el hype, pues se les cayó. Me acordé de otros tres. Call of Duty Ghost. Yo me acuerdo que tuvo mucho hype por el perro. ¿Te acuerdas? Ah, sí, correcto. El Mass Effect Andromeda. Ah, ese digo que está bueno, eh. Pero a mucha gente no le gustó, o sea, como que flopeó, o sea, bueno, se cayó un poco. Es que esperaban un a continuación de la primera trilogía y ahora está bastante difícil. Esperaban algo igual. Y el Evolved, no sé si se acuerdan también de este juego, que creo que también como que generó bastante... Expectativas y como que pasó sin pena ni gloria, la verdad. Ah, también está Love Breakers. ¿Te acuerdas de este juego que dicen que iba a ser el nuevo shooter por excelencia? Y ya hasta cerró el estudio. Entonces, es hype. Al final de cuentas es hype. Es triste. Porque creo que el creador del videojuego debe ser honesto con su videojuego. O sea, él sabe perfectamente si el título está en las expectativas de la gente, ¿no? Entonces, pasó con la película de Breaking Bad. Este actor, este, adiós, Aaron Paul, literal dijo, yo tengo miedo de la película, cómo la gente la va a recibir, qué tan necesaria era o no. O sea, es honesto con su producto, con su actuación. Si alguien que es un personaje en una película dos horas sabe perfectamente si el producto es bueno o no. Alguien que lleva trabajando en un videojuego durante años, por supuesto que sabe si el título está o no en las expectativas de lo que espera la gente. Entonces, ese es mi problema. Y luego nos tienen también estudiados que por eso tenemos loot boxes y tenemos ya sistemas que están en podcast donde nos saben cómo sacar dinero de nuestras carteras y amigos. Híjole, ahí también. Son varios escenarios, ¿no? O sea, el hype como tal es una respuesta del público, de los que estamos esperando cualquier tipo de producto y cómo te lo traten de vender. Al final es una expectativa, es una herramienta de marketing, como bien comentan, y justamente está dirigido para simplemente vender lo más posible. Es un arma de dos filos y, innegablemente, si el producto es bueno y va a ser bien recibido por la comunidad, pues obviamente va a sobrepasar ese nivel de hype y se va a ver reflejado en ventas y en éxito. Pero es uno de cada diez, Luis, ese es el problema, es uno de cada diez. O sea, tenemos un Cuphead y tenemos en el camino... Si todos los lanzamientos fueran quitazos, o sea, ¿dónde estaría la situación? Por lo que cuesta deberían ser, amigo. O sea, por lo que cuesta hacer un videojuego y por el... O si no, el hype no debería estar tan alto. Esa es también la cosa, o sea, deberían ser juegos mucho más discretos. Pero el hype no lo controla, es lo que te decía, el hype no lo controla la compañía por completo, él hace su... Pero nueve de cada diez veces, nueve de cada diez veces, claro que sí. El hype, la compañía lo que hace es su mercadotecnia, lo del público es el que se hypea. La compañía que tenga definida. Exactamente. ¿Qué pasó con Pokémon Masters? O sea, fue un fiasco. Y más bien el rediseño el día de hoy, el 17 de octubre. Pero el hype no lo ocasionó, o sea, el marketing que tienen es uno, y el consumidor se puede hypear o no. Y eso no significa que te tengas que quedar con el hype. Yo estaba súper hypeado con el Anthem, y ve cómo quedó. Exacto, o sea, el hype, si bien lo estimula la compañía, no lo crea por completo, por eso luego se les va de las manos. Es que ese es el problema, no deberá, o sea, la compañía no deberá hypear productos que no están al nivel de las expectativas. Es que la compañía no va a costar a perder dinero, o sea, la compañía va a intentar verte la mejor versión de un juego. Que sea o no realizable, pues es algo que de momento, o sea, a lo mejor ellos tienen técnicamente el antecedente de hasta dónde van a llegar al lanzamiento. Pero a partir de ahí, pues obviamente ellos no le van a invertir para perder. Además, si el hack nos lo tuviera pegado. Aún puedes, afirmadamente, esa impresión que vaya a la mercadotecnia y no tanto al desarrollo. Exactamente, eso también es mi otro problema, ¿no? O sea, qué tal si ese dinero de mercadotecnia lo mandaras a hacer. O sea, el único juego que yo conozco en esta industria que no necesita más publicidad, porque la gente se la hacemos, es Garntefauto. O sea, ese título realmente lo que hay que gastar en publicidad inicial es muy bajo. O sea, es tanto siempre lo que habla la comunidad y los grupos de oposición y las demandas. La gente habla demasiado del título. Entonces, Garntefauto es el único título que siento yo que no necesita publicidad. Y ese dinero de mercadotecnia, esos grandes anuncios, se van a final del día al desarrollo del título. También por eso creo que le da un plus. Jerry, comentabas algo. Que además, bueno, si nada más fuera el hype lo que nos mantuviera enganchados con un juego, todos los juegos serían hitazos. Porque la mayoría tiene hype y, por ejemplo, muchos juegos que dicen, bueno, lo tenemos hypeado, le vamos a meter las cajinas de lootbox. No se hubiera generado tanta controversia y tanta queja de los consumidores por las cajas de lootbox. Si hubiéramos seguido como con el hype. El hype solamente te llega hasta cierto punto. Ya después los consumidores se desencantan si un producto está mal hecho. Y es malo. Por ejemplo, en el caso de Anthem. Anthem me hypeó mucho. ¿Y qué pasó? Se murió porque no sobrevivió al hype, porque no entregaron un buen producto, porque hizo sus prácticas de chafas de micro transacciones. Entonces, un hype no te puede generar nada más compras y compras y compras constantes. Porque el hype es la expectativa. Una vez que ya tienes el producto, puedes ver si esta es esa expectativa. Si se realizó o no. Y si se realizó, pues entonces ahora sí te pueden meter un montón de cosas, ¿no? Porque dicen, ah, entonces, si les gustó, vamos a mantenerlos emocionados para que nos compren. Pero si es un juego que, pues es mediocre o es regular y no sobrevive al hype. O el hype simplemente, pues estuvo padre al inicio, pero ya después, este, te das cuenta que es un juego regular, pues ahí lo dejas. Y ya no hay como unas micro transacciones que valgan, que te mantengan. ¿No tendríamos que generar hype alrededor de los buenos videojuegos? Creo que ahí también está el secreto, ¿no? Entonces no lo vamos a saber hasta que sale el juego. Pero nosotros como comunidad deberíamos de hacer ese esfuerzo, o como quieran ver, de hypear títulos que valgan la pena. O sea, creo que también a lo mejor es nuestro error de que a veces hablamos de títulos que a lo mejor no son tan buenos o tan exquisitos. Y dejamos al lado buenos videojuegos que a lo mejor no tienen ese hype o ese empuje para que más juegos de la comunidad los puedan probar. Pero también estamos viendo que los títulos porque no hay mucho. Está bueno el tema, está bueno el tema. Decías, Jerry, perdón, no te escuché. Ah, no, en verdad, que ahí pues también depende mucho como de esos tipos de títulos de nicho, ¿no? Que están en un público especializado. En ese sector van a tener un gran hype, pero a lo mejor no es un juego que disfrute la mayoría. Muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, un Nextcom, un Nextcom es de los mejores juegos de su género, pero te aseguro que la mayoría de las personas no saben quién es Nextcom. O el género al que pertenece, que prácticamente ellos lo, si no lo crearon, lo popularizaron. Exactamente, entonces, ahí, qué es un buen juego y qué no es un buen juego sería también un poco difícil porque van dirigidos a diferentes públicos. Lo que a alguien le puede gustar, a otras personas no. Y que sean, por ejemplo, un éxito en la crítica no significa que vayan a ser un éxito en ventas o con usuarios. O que sea un buen juego. O que sea un buen juego, exactamente. Hay mucha tela de dónde cortar. Yo creo que, como mencionaba hace rato, el hype es un arma de doble filo. En qué momento se va a ver justificado el alcance que haya tenido ese hype cuando el producto en específico, ya sea un libro, un cómic, un videojuego, una película, lleguen al mercado y realmente se enfrente a la realidad con el público. Al final, con nuestras carteras o vocalmente en plataformas como Nación PIX, se van a expresar los alcances de cada producto en específico y pues vamos a ver si los hypes se mantienen, valen la pena o si simplemente se vendieron humo y no vale la pena. Y pues yo con esa como pensamiento me quedaría. Obviamente, influye muchas cosas. El punto de vista de negocios, de cada juego, de cada película, de cada libro, de cada plataforma que pueda ser susceptible al hype y pues obviamente la comunidad. Qué tan comprometida o tóxica puede ser esta comunidad que vaya a recibir este juego. E incluso la misma integridad de la gente que se dedica a trabajar como profesionalmente con este tipo de productos. O sea, si tienes un montón de medios que dan una reseña turbia, apagada y que realmente se van más por apoyar al desarrollo sin emitir un juicio como de valor bien, neutral, pues eres susceptible a malas influencias e inflar un hype. Qué es lo que pasa de repente cuando la misma compañía sabe que el producto no es muy bueno, te banean y te ponen fechas de prohibición para que tú hables del mismo producto. Entonces, ese no es un buen indicativo. Cuál es el otro lado del espectro, no vas a tener un juegazo y obviamente como empresa desarrolladora de videojuegos, pues vas a querer venderlo a lo más que se pueda. Entonces, el hype es un arma de doble fin para mí. Es que me estaba acordando en los cómics y Gerardo es el fiel ejemplo de eso. Hace un año en los cómics de Batman prometieron casi casi que la boda de Batman y Gatúbela, o sea, estaba ahí prometido, ¿saben? Y no, o sea, básicamente pues no pasó. Y o sea, ahí el hype les jugó muy en contra a DC porque ese cómic tenía un chorro de preórdenes que las cancelaron o empezaron a devolver el cómic una vez que lo tenían exigiendo su reembolso. Yo cancelé mi pedido. Y a la fecha, ajá, o sea, el autor que estaba escribiendo como, digamos, ese run de Batman, pues ya le dieron las gracias de, al menos de Batman, ¿no? Como de, no, pues mira, los fans como que todavía no te perdonan. Entonces, pues ahí también es como un ejemplo de cómo te puedo jugar muy en contra que inflet tanto un... producto, ¿no? Un producto. Puede ser un cómic o un juego, como ya dijimos. Pero pues del otro lado, por ejemplo, también pensando en cómics, pues tenemos a la película ahorita de la del Joker, ¿no? Que igual la inflaron, la inflaron, la inflaron, la inflaron. Y, o sea, pues le fue bastante bien. O sea, no... O sea, sí hay gente que no le gustó, pero creo que el hype, pues le benefició en lugar de ser contraproducente de cierta manera. Entonces, sí, pues como dicen, amigos, sí es un arma de doble filo el apostarle, pues, a la emoción de la gente. A ver, Naz, punta rápida de... Una punta rápidísima. ¿Qué videojuegos los tiene hypeos de aquí a fin de año? Naz, diga en el nombre del videojuego. Sí, yo creo que a los cuatro, ¿no? Por lo menos llama la atención. Creo que en menor medida Luis y a mí, pero creo que sí, sí, es el título para hypearnos de aquí a que acabe el año. Híjole, yo sí lo espero con ganas, pero hype, así súper hype, pues no tanto, la verdad. Yo creo que ya mis títulos que me hypearon del año ya pasaron. ¿Pero no hay alguno que dijeras, este, que te ama así como que mucho, mucho, mucho atención? Death Stranding sí me da la atención, pero no me tiene hypeado, así, ¿no? Porque lo que yo siempre he dicho, Hideo Kojima hace muy buenos Metal Gear Solid, y más o menos con el Metal Gear Solid 2. Pero, este, para ver cómo le va con otro videojuego. Porque realmente la mayoría de su carrera ha sido Metal Gear. No, vives de Metal Gear, ¿no? Que Peter nos mostró su potencial en otro género, ¿eh? Ay, no, vives. Entonces, tampoco es que sea... Ay, no, nos va a traer nada, ¿eh? PT nos dejó ver lo que puede hacer Kojima en otro género. Todos los días siguen sacando análisis del PT, o sea, como de archivos ocultos, o sea, what the fuck. Ahí, ahí, ahí se puede ver los efectos de un hype que no culminó. Un corazón roto. Nos hypearon durísimo con el PT y no culminó, y años después, todavía sigue la gente sacando cosas de PT. O sea, ahí es para que lo vean, lo que puede hacer un buen hype. Y un buen juego, bueno, un buen demo. Muy bien. ¿Algún comentario de cierre nada más para ya finiquitar el tema? Me sigue lo de Batman. ¿Por qué no se hypean por FIFA? Los odio. De hecho, en algún momento pensé en mencionarlo, pero realmente no hay hype por FIFA, así que... ¡Perfecto! Pasemos al siguiente tema. Esta semana hubo una serie de lanzamientos, de anuncios, más bien sorpresa, que yo sé que a Ethel en específico, pues vaya, la hiteron mucho por parte de la gente de Riot. No sé si nos quieres comentar un poquito más. Sí, me va a ayudar Jerry en esto también. ¡Perfecto, ambos! Como saben, pues fue el aniversario de los 10 años de Riot Games, de League of Legends. Entonces, pues todo el mundo estaba como súper tranquilo, así de... Sí, el aniversario, fiestita, influencers, los favoritos de Arturo. Team Influencer, Team Marta de Baile. Y de repente empiezan a sacar un montón de anuncios, ¿no? De qué es lo que va a venir, o sea, en el futuro próximo y en el futuro lejano para Riot Games. Entonces, no sé si quieren hablar, Jerry, primero de lo que está ahorita, de Legends of Runaterra. Y el Team Fight Tactics para móviles. Creo que va a salir también ya, ¿no? Bueno, como bien dice Ethel, anunciaron varias cosas, unas nuevas y otras como mostrando nuevas plataformas para lo que ya tienen. En el caso de Team Fight Tactics, este Autobattler que tiene Riot va a salir para móviles. Entonces, ya está la preinscripción para que puedan preinscribirse ya en la Google Play Store. Va a ser estrenado, bueno, va a ser lanzado en 2020. Todavía hay una fecha, no hay una fecha exacta, pero ya dijeron que 2020 sale. Bueno, para móviles sí. Creo que le va muy bien a ese tipo de plataforma, el Team Fight Tactics. Y aparte, sacaron, que este también fue entre sorpresa, pero ya había especulaciones. Un juego de cartas llamado Legends of Runaterra. Algo así un poquito como la de Magic o la de Hearthstone, pero con temática de League of Legends. La verdad es que sí, digo, había especulaciones, pero sorprendió mucho el juego. Los streamers que lo han estado, pues, streameando, que tienen sus transmisiones. Dicen que está muy padre. Riot además complementó esto con una dinámica que tienen los streamers. Streamers seleccionados también, o sea, como los consentidos de Riot Games. Donde, si ves su streaming en Twitch, me parece, y vinculas tu cuenta, hay una posibilidad que te dropeen una clave para la beta. Y justamente el día de hoy quintuplicaron las posibilidades de que te saliera una llave. Ajá, fue como de, si quieren jugar Legends of Runaterra, ponganse a ver los streamers de sus streamers favoritos. Y les puede caer una. Vinculen su cuenta de League of Legends a Twitch, me parece, no recuerdo si a otro lado. Pero vinculenla y les puede caer. Y sí, muchísimos han estado diciendo, ya me cayó mi llave, ya me cayó mi beta. Entonces ahorita están regalando, así ya, a mano llena las betas de Legends of Runaterra. Que te digo, dicen que está muy padre. Ya incluso personalidades del mundo de League of Legends, como por ejemplo Skara, está haciendo mazos como guías de mazos, está haciendo como la diferencia entre Legends of Runaterra y Hearthstone o Magic, lo que le está gustando, cómo hacer combos. También Revenant, por ejemplo, Revenant LOL. Ya está haciendo mazos con Yasuo y Yone, que es el hermano de Yasuo. Se ve también un poquito de lore en las cartas. Está bastante padre. ¿Sabes, Jerry, si va a ser físico? O sea, si va a ver a una versión física de este título o es por el momento nada más algo digital? No, es puramente digital. Ok. Va, va. Y yo creo que también va a salir en móviles. O sea, es un poco, puede salir en móviles. Sin problema. Ajá. Entonces eso es lo que hay ahorita de League. Y el League en teléfono también, ¿no? Ah, el League, el League. El League en el Wild Rift. El Wild Rift. Ajá, ya vas a poder jugar en tu teléfono. No. ¿Qué? Ay, Dios. Yo sí estoy emocionada. O sea, imagínense, amigos. Ya voy a poder jugar en donde sea League of Legends. O sea, si estoy en una fiesta y estoy aburrida, voy a poder jugar League of Legends. Un sueño. Y el Wild Rift no es un port del juego de PC para celulares, sino es un juego basado en título de PC, pero que está hecho desde cero. O sea, toda la programación es nueva. De hecho, muchos dicen que incluso se ve mejor porque obviamente League of Legends salió en el 2009. Entonces sí se ha estado construyendo sobre una base. Pero este Wild Rift viene de una base completamente nueva, mucho mejor. Y va a haber nuevas mecánicas y todo eso. También, bueno, hablamos sobre la pretemporada, que ya inicia en noviembre, me parece. Así que si no han llegado a ahorito para que les den sus premios de temporada, rápidos tienen que rankear. Y también en su celebración de los 10 años, por 10 días a partir del día de hoy, si entran a League of Legends y juegan una partida, les van a regalar un regalo por cada día. Que va desde íconos hasta un skin de aniversario en el día 27, que ya es cuando cumple realmente los 10 años. Que salió el 27 de octubre de 2009 salió League of Legends. Y a futuro nos va a hablar de este. Pues, esto ya se los voy a contar rápido para tratar de acortar esto, porque si no va a aparecer una cápsula de League of Legends. No me molesta, pero tenemos muchas cosas de qué hablar. O sea, estos proyectos todavía les falta mucho, o sea, fue como una probadita nada más en lo que están trabajando. Tal cual el anuncio, ¿no? Tal cual proyectos. O sea, el proyecto A es un shooter. Siento que es como si el Counter-Striker y Fortnite hubieran tenido un hijo. Así lo veo a este shooter. El otro proyecto, el L, es un juego de peleas. Un fighter. El Project F es del que menos información se dio, de hecho. O sea, solo como que se dijo, estamos trabajando en este proyecto. Y miren, les vamos a enseñar imágenes y video. Pero quién sabe qué es. O sea, aparece como un RPG. Más o menos como que por ahí va la onda. Y va a haber una serie animada que se llama Arkane. Entonces, pues esos son como los nuevos proyectos en los que seguramente van a tardar un par de años. Y de hecho les preguntamos en el Twitter de Nación Pics como cuáles eran los proyectos que más les llamaban la atención. Y pues hubo un empate entre el shooter y la serie animada. O sea, ahí ya sabemos cuál es nuestra audiencia en Nación Pics. Y pues esos son los nuevos proyectos que hay en los que está trabajando Riot Games. Que ahora sí va a ser Game. Porque pues antes nada más tenían LOL. Pero sí, eso pasó en los 10 años de aniversario. Hace unos días. Ok. Vaya. Yo de repente vi inundado todo mi feed de Twitter con notas sobre Riot. Y muchas impresiones de gente que estaba viendo el video del anuncio. Más bien los anuncios. Fue como, wow, por Dios, wow, qué es esto, otra cosa. De hecho vi muchas comparaciones para este proyecto. De gente que sigue muy de cerca. O bueno, siguió. Porque ahorita ya está más o menos muerto. Bastante muerto. Todo lo de Overwatch. Dijeron, no, aparece un Overwatch. Entonces quedan como, ah, tantos años después. Siguen trabajando en esta fórmula. Pues va, hay que ver para dónde se dirige este, ¿no? Pero pues bastante bien por Riot. Porque parece ser que le está llegando a su fanbase, ¿no? A su público. Y no, y también te hará que League of Legends, ya está, el ciclo de League of Legends ya está poquito a poquito empezando a cerrar. Porque si no, no harían tanta inversión en tantas cifras nuevas. No, hasta crees que League of Legends ya está pasando. O sea, ahorita no. Pero probablemente, como dice Tel, o sea, este es un proyecto a dos, tres años. Probablemente en dos, tres años League of Legends ya empieza a perder fuerza. O sea, es algo normal. Es parte de él. Le va a pasar a Fortnite. Le va a pasar a... Le dijeron, le han dicho lo mismo a League of Legends cuando salió, este... Overwatch. O sea, de Overwatch, cuando salió Puff. Pero pasó, o sea, en su momento dejó de ser el título más popular. Pero dejó de ser el título más popular. Y nunca ha sido el título más popular. Este título siempre se lo ha llevado a Dota. Yo siento que hace unos años, sí. Nunca, nunca. Por favor, me refiero a que la gente fuera de nuestra industria esté involucrada con el título. O sea, creo que en ese momento lo tuvo League, luego se lo salió a Overwatch y ahorita lo tiene Fortnite. No sé cuándo lo va a soltar. Pero yo sí veo como una estrategia de empezar a diversificar, o sea, crear nuevos juegos. Lástima que con todo el dinero que tienen, nos aventan a ser un juego un poquito más experiencia de un jugador. Me gustaría más ver un título algo diferente. Creo que lo lean muy bien la gente de Riot Games. Ojalá que en el futuro veamos algo para... Pero hago un título de un jugador. O sea, el género que ustedes quieran, pero me encantaría ver algo de un jugador de Riot. Híjole, yo ahí sí. No estoy de acuerdo. A League of Legends le falta muchísimo. Y de hecho es uno de los pocos juegos que se ha podido reinventar sobre sí mismo constantemente. Cada temporada es diferente a la anterior. Sí, no manches. O sea, yo llevo jugando League hace seis años. O sea, sigo jugando. Y también, ¿sabes? Que creo que otra cosa como que es parte del secreto de su éxito es que saben manejar el competitivo. Cosa que Blizzard nunca ha podido hacer. O sea, a Blizzard se le cayó el competitivo de StarCraft. Se le cayó el competitivo de Hearthstone. Se le cayó el competitivo de Overwatch. Se le está cayendo el competitivo. Y realmente es el que tiene más presencia en competitivos League of Legends a nivel mundial. Y los shooters, ¿no? El Counter-Strike. El Counter-Strike sí, pero tiene un poco más localizado. Sí, es como mucho más. Sí, totalmente de acuerdo. Pero pues... O sea, yo creo que ahí también hay un poco de clave en que su competitivo sí es literalmente mundial. Y genera y mueve a muchas personas en todo el mundo. Cosa que no he visto más que en Fortnite ahorita. El Evo, también yo podría decir. El Dota, el Dota también... O sea, porque también es muy popular y es muy... Se tiene también súper torneos. Y Fortnite últimamente, sí. Pero bueno. Y no compite directamente con Fortnite. Ni con el Evo. Porque son géneros diferentes. Pues yo creo que la misma gente que juega a Fortnite fue a LoL. Márimo, porque... Exactamente. Exactamente. Yo siento que hay mucha gente, sobre todo este... Este público que ronda lo casual. Que va de probar LoL a probar Fortnite. O sea, la base que tiene LoL es... Bien... Está muy bien cimentada. Pero todo este público que se va acercando... Ronda más en las esferas del juego... Bien casual. Pero por eso, o sea... No siento que se peleen precisamente por eso. Porque Fortnite es como más casual. O juega... El jugador casual o juega Fortnite o juega LoL. Sí, sí, sí. O juega juegos móviles. Entonces, bueno. Hablando de juegos móviles... E incluso lo tocamos un poquito al arranque del programa. No sé si nos faltaría mencionar algún detalle adicional sobre el caso de... El apagón y luego la reinvención prácticamente de Fortnite. Ya mencionábamos que de repente, Ollo Negro aparece. Se va todo el juego. Estuvo ausente tres días. La gente no podía entrar a los servidores. Y me parece que ayer fue cuando se reactivó ya todo el juego. Se reactivaron las redes sociales del juego. Y pues ya, como que arrancamos con esta... No sé, una temporada, pero... De hecho, no sé cuál es. No recuerdo. La segunda parte, se puede decir. Porque es Fortnite 2. Es como la reinvención de esto, ¿no? Y pues realmente el eslogan es un nuevo mundo. Y todavía no salen de su etapa de acceso temprano. Que vaya, o sea, como mencionábamos, ¿no? Tenía muchísima gente enganchada. Artur, no sé si nos faltará algún detalle de los comunicados y todo lo que estuvieron mandando en torno a este juego. Pues mira, como bien lo mencionaron, es un reinicio total de lo que es Fortnite. Lo más grande, lo más llamativo es el tema de un nuevo mapa. También hay este... Ah, bueno. También para los jugadores que le tienen el competitivo. He leído muchos comentarios que ha habido una mejora impresionante en temas de lag. En temas de pings. Ha mejorado mucho, sí. O sea, estaba viendo comparaciones. Y eso creo que es algo muy importante. Sin sacrificar el tema de rendimiento. Entonces, yo les recomiendo, creo que lo más sencillo. Busquen en YouTube. Hay un video del Battle Pass Trailer. Ah, porque ya van a manejar este tema del Battle Pass en esta nueva temporada. Básicamente, son nuevas formas de subir de nivel. Que creo que eso a la gente les va a llamar mucha atención. Por supuesto que hay nuevas armas. Que les va a llamar mucha atención. Un sistema de programación donde te va a ir premiando poquito a poquito. Son como siempre recompensas. Este, de costumbre. De personaje. Dependiendo de lo que está haciendo en el juego. Entonces, creo que para el que está clavado en Fortnite. Y bien lo dicen. Si el equipo de Riot sabe cómo manejar el competitivo. Estos saben cómo manejar el título. El marketing. O sea, saben cómo mantener a alguien pegado a la pantalla durante muchísimo tiempo. Entonces, tres horas. O sea, son buenos. Vamos al tema de Crunch. Hablar en unos minutos. Porque también necesitas tener un equipo muy fuerte de desarrollo. Para estar sacando contenido tan, tan, tan fuerte. Tanto tiempo, ¿no? Pero, pues, básicamente eso es lo que sabemos. Todavía no ha habido. Lo que sabemos de información son videos filtrados. Filtrados. Entre comillas. También ya hemos hablado en el podcast de eso. Pero, este. Básicamente es lo que tenemos ahorita de información. Estamos esperando ya que, pues, suelten la información oficial. Pero, pues, básicamente es, este. El pase. Más contenido. Un nuevo mapa. Y, pues, ver cómo van temas de rendimiento. Y, este. Y la acta de este tema, ¿no? Y mucho hype. Y muchísimo hype. Hype en este video. Obviamente, ¿no? Vieron los videos de los chiquillos. Bueno, chiquillos. Sí, chiquillos. Ya sé. Ah, los de el cibercafe. Que no podían jugar Fortnite. Ya estaba atacando a la risa. Pobrecitos. Estaban así como de, no puedo jugar Fortnite. Parecía que tenían síntomas de... Abstinencia. Eso, menos. Los memes de tanta gente en los parques, jugando, socializando, conociendo a la gente con la que, en teoría, juegas. Es como, esto es la vida real. Es como, los centenials conocen la vida real. Es que, yo vi que podían reseñas de vida real. Grandes gráficos, pero pésima jugabilidad. Me identifico. Ok, pasando al siguiente tema dentro de nuestra agenda del día de hoy, pasamos al pequeño y muy breve, en comparación al resto del programa, Rincón Intentero. Artur, esta semana también tuvimos un pequeño avance sobre nuevas cosas que van a aparecer en la región de Galar. Algunos nuevos Pokémon ya recibieron una versión como bonita de él, este, nueva mecánica dentro de los próximos juegos de la franquicia de Pokémon, para lo que se conoce como el fenómeno Gigantamax. Gigantamax. No recuerdo cuál es la pronunciación correcta. No sé si pudiste ver el anuncio. Por supuesto que sí, le dieron por fin justicia a mi Waterfree. Yo soy muy feliz porque yo sí soy, desde día uno, fanático de Waterfree. Y me dio muchísimo gusto ver que le dieron algo para hacerle un poquito más llamativa para las nuevas generaciones. ¿Qué fue esto? Agarraron varios Pokémon de canto. Está Meowth, está mi estimada y adoradísima Waterfree. Está Pikachu, lo vemos en este modelo gordito. Pikachu era gordito, muchachos. El diseño gráfico de Pikachu es gordito, es un ratón gordito. Entonces, esta forma gigante la hace, este, pues lo vuelve a hacer gordito. En el buen sentido, me encanta a mi Pikachu gordito, es el mejor de todos. Y también me vamos a clarizar que es, pues, fanservice. O sea, verá, Charizard gigante definitivamente es fanservice. Y de lo que mencionas de Nintendo, pues yo creo que están callados porque Luigi's Mansion sale en dos semanas. Entonces yo creo que están ahí, dejaron pasar esta semana que iba a estar el hype de Fortnite, lo de Rite. Saben que no tenían cómo competir, pero para el final del mes van a volver a levantar la mano con Luigi. Y a ver qué pasa con Pokémon. Yo estoy muy feliz, amigo. No sé tú, vi tu tweet que pusiste una analogía con Godzilla. Me parece muy buena analogía. Pero no sé a ti qué te pareció esta forma gigante de estas versiones de Kanto. En efecto, ¿no? Son estas nuevas cinco formas, me parece, Gigantamax de Pokémon tradicionales. De la primera generación, tal cual, de Kanto. Las que vamos a poder obtener en el juego de manera regular son precisamente Butterfree y Charizard. Que van a tener esta versión gigante de sí mismos. Donde, pues, a mí me llega completamente la reminiscencia de que este Butterfree es una Butterfree Mothra. Y Charizard es tal cual es un Charizard Godzilla, ¿no? Entonces, bien ponían los memes de Charizard, Raid de los Monstruos, 2019. Y se veía en la imagen de Butterfree Gigantamax y Charizard Gigantamax. Me agrada, sinceramente, lo que anunciaron en este video me agrada. Pero conocemos mi impresión sobre lo que viene para Pokémon Sword and Shield. Es que, hablando del hype, creo que ellos no han logrado construir este hype alrededor de Pokémon. A mí no, pero yo sé que hay mucha gente que ya está convencida. No creas, yo siento que de otros lanzamientos, o sea, bueno, no sé, yo lo veo desde fuera. Ni haciendo que Ash ganara la liga, la gente está hablando mucho del juego. Digo, a lo mejor al final del día es un trancazo y termina siendo juego del año, lo que me digan. Pero en este momento siento que está muy tranquila. Pues, todavía está la herida muy, muy grande del tema de que no puedes capturar a todos. Entonces, yo siento que andan apagadones. Pero, digo, vamos a ver. Todavía han de tener un par de Ases bajo la manga. Pero, pues, yo soy el más feliz con Butterfree en este título. Es que es Butterfree, soy muy contento con Butterfree. Súper rockea. Sí, sinceramente, es que es muy útil. Quieren enfrentar a... A tu gulu contra mi, contra mi Butterfree. Ya, oveja contra, este, contra mariposas. Me guiote. Lo más masculino del mundo. Perfecto. Súper macho. También, este, las otras tres formas de Gigantamax que se anunciaron, que es Meowth, Pikachu e Eevee, requieren realmente participación en eventos o transmitir información desde otros juegos. Específicamente para el caso de Pikachu gordito y de Eevee, la versión gigante de estos dos Pokémon, necesitas tener en tu Switch información guardada, ya sea de Let's Go Pikachu, de Let's Go Eevee. O sea, no, no es algo más complejo. Y para conseguir un Meowth súper largo, que literal es enorme, pero alargada, necesitas recibirlo como un regalo. Este, por medio del juego es un regalo gratuito que, una vez que tengas tu juego, te puedes meter a internet y descargarlo como un regalo dentro del juego. Este Meowth va a poder acceder a la forma Gigantamax, donde, pues, de repente va a tener como esta apariencia muy curiosa, muy alargada y ligeramente bizarra, pero, pues, entra bastante en el orde tradicional japonés. De hecho, creo que se inspira en una especie de yokai japonés, así que, pues, vaya. Vuelve a casa, este, Meowth con una nueva forma. Charizard, creo que es como la quinta forma que tiene este Pokémon, así que, un poco más de información para los que ahorita tienen hype, precisamente, para los nuevos juegos de Pokémon. Y mencionando rápidamente el nuevo proyecto de Game Freak, que salió al mercado, creo que ayer. ¿Ya salió, este, el culo? Ya, ya, ya salió. ¿Cuál es el gran problema? A ti, mi gran pesar, este juego ya salió al mercado y no he visto absolutamente nada de intento de Game Freak por venderlo. No. Y, pues, vaya, han empezado a adaptar las reseñas, las impresiones de mucha gente, y es un juego sumamente de nicho, o al menos así parece ser. Pero, claro, que al nicho de Animal Crossing y de Heart is Moon y de, o sea, ese tipo de juegos como, o para qué me ha dirigido. En sí es un RPG, súper colorido, caricaturesco, este, y con un humor, pues, bastante como que, eh, para todos. Pero, la jugabilidad es sumamente compleja y a veces es como innecesaria, algunos pasos. Tú vas a tener que pelear en batallas muy, muy largas, con comandos muy complejos, que se remiten prácticamente a acciones que te van saliendo al azar. O sea, aunque tú planes una estrategia, los puntos que vas a poder utilizar para, durante los combates, son asignados al azar. Las ideas con las que ejecutas como que tus ataques son aleatorios. Y, al mismo tiempo, te vas desplazando en un mapa, este, tipo Mario Party, los primeros. Así como ven, por casillas. Entonces, es muy complicado para mucha, eh, sí, casi, casi demografía, que podría interesarle un juego RPG colorido y caricaturesco. Entonces, eh, nada más, ya para darle también juego a Eter y a Jerry, que les hemos robado el programa durante unos minutitos. No, está perfecto, está perfecto. Nosotros acabamos de inicio. No, no crees que, que, que Pokémon vaya por ahí a que voy. O sea, yo creo que Pokémon, lo siguiente que tiene que hacer es llevarnos a esa fantasía de que tú puedes, como lo vemos en la caricatura de ser animada, hacer que tus Pokémon hagan todo tipo de ataques de forma más libre. ¿no crees que vaya por ahí un pequeño experimento con este título de Game Freak? Pues aquí esta jugabilidad tan al azar y como pasaría en una batalla Pokémon real, ¿no crees que va por ahí tratando las aguas ver cómo reacciona la gente? ¿Equivocarse ahorita? Creo que sería salir mucho de su zona de confort. Ajá, creo que va por ahí, ¿no? A Little Town Hero como una IP separada y no están haciendo un spin-off de Pokémon. Y sí, veo que están experimentando, pero yo veo poco pulido el juego que están entregando. Al principio cuando mostraron como el concepto de Town en su momento, cuando solo se llamaba así ellos mencionaban que iban a trabajar en que fuera un proyecto del calibre de un juego de la serie principal de Pokémon, pero realmente, aparentemente no parece ser el caso. Entonces Game Freak tiene un poco más de cuestionamiento sobre todo lo que ha estado invirtiendo en recursos para estos proyectos como que laterales, ¿no? Más pequeños. Y pues realmente ese ha sido el rincón nintendero del día de hoy. Hashtag rincón nintendero. Para quien lo quiera probar, ya se encuentra disponible en la tienda virtual de Nintendo. Bueno, no, Todd, todavía hay algo de Nintendo que Thanos nos tiró. Yo sé que estás viendo el programa, amigo, pero si quieres así ligarlo, creo que quedará muy bien y tiene que ver también con Blizzard. Sé que nos estamos brincando un tema, pero está relacionado con Nintendo. Está un poco relacionado, pero quizás sí, se enfoca un poco más al siguiente punto dentro de nuestra agenda de hoy. tal cual. Se ha acabado el rincón nintendero. Podemos mencionar un pequeño paréntesis adicional, pero vamos a hablar un poco de Blizzard. ¿Va qué va? Pues ha estado ¡Vuela! 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 Pues realmente Blizzard le ha tocado cancelar algunos eventos, entre ellos justamente el lanzamiento que tenían para el port de Overwatch para Nintendo Switch. Fue uno de los eventos que han salido lastimados de toda esta controversia que ha rodeado a Blizzard. Eten, coméntanos un poco sobre ello. Pues, o sea, mira, para empezar, te pregunto ¿Tú ibas a comprar Overwatch para para tu Switch? No, nunca en la vida. O sea, es que no sé quién iba a dirigir Bueno, eso ya lo comentaremos luego, pero la verdad es que yo siento que Overwatch de entrada no iba a tener mucho éxito en Switch. Pero bueno, después de como bien mencionó Luis todas estas revueltas alrededor de lo que comentamos en el podcast pasado del baneo a a este jugador en el competitivo de Hearthstone pues de hecho la cuenta de Nintendo en Nueva York fue la que tuiteó que se iba a cancelar el lanzamiento de Overwatch para Switch en la ciudad de Nueva York ajá el 16 me parece o sea, ayer entonces pues sí básicamente cancelaron esto y pues se liga mucho también a pues todo el boicot que ha sucedido por parte de los de la comunidad de Blizzard que están como boicoteando compras que habían hecho cancelando sus suscripciones básicamente atacándolos en toda red social donde tienen presencia y pues esto también se liga a que hace poco me parece que hoy de hecho en la mañana cancelaron también un evento en Taiwán por el 15 aniversario de World of Warcraft que lo veo como más entendible lo de Taiwán a lo de Nueva York pero bueno creo que el backlash de los fans sí está súper fuerte para Blizzard ahorita y pues como dicen la mayoría de las notas y creo que la mayoría estarán de acuerdo Overwatch para Switch llega en el peor momento posible considerando todo esto y considerando también pues lo que soltó Riot y o sea que yo creo que ajá y lo que soltó Fortnite entonces o sea siento que sí ahorita Blizzard está como en una posición muy comprometida y me sorprende que hasta el momento no se hayan pronunciado tan seriamente al respecto o sea sé que a Blitzchunk le devolvieron su el dinero que había ganado y le suspendí le redujeron la suspensión de un año a seis meses pero pues igual o sea así que digas uy guau como se está ayudando Blizzard pues creo que no amigos creo que no no la verdad no sé que cuál va a ser su siguiente movimiento o si va a aplicar la típica de esperar que todo se calme y que a la gente se le olvide en tres meses no lo sé pues mira ya viene Blitzchunk entonces si algo quieren arreglar de su imagen bien puede ser de aquí a dos semanas ¿no? ¿pero tú crees que lo logren? o sea no pues al menos que lo intente y les voy a decir algo o sea si mencionaron que le redujeron digamos la sentencia a Blitzchunk y los casters que corrieron bueno que despidieron por estar ahí nada más de hecho no han dicho nada de los dos casters que perdieron sus empleos es como de ah pues ellos ellos qué entonces amigos así que digas uy qué bonito y además una nota curiosa en lo de Nintendo que yo leí no estoy seguro si es cierto pero ok supuestamente estaban diciendo que quienes habían comprado el el juego de Overwatch para Switch les están Nintendo les está dando en línea más que nada Nintendo les está dando este la devolución de lo que gastaron y es algo como que Nintendo nunca hace wow entonces si decían que si incluso Nintendo está molesto contigo es que hiciste algo muy malo wow ay pero no sé igual ya empezaron las comparaciones en Blizzard Riot porque de hecho o sea ahí nada más voy a dejar ese dato al aire porque da para mucha discusión Tencent que es el que prácticamente posee Activision Activision Blizzard también es el que posee Riot Games entonces que Blizzard en el caso de Blizzard nada más es socio minoritario de 10 o sea tiene el 10% nada más o sea tendría más poder Blizzard que Riot y hace esas cosas pues sí pero también acuérdate que Riot tuvo un chorro de escándalos sobre un lugar de trabajo poco sobre sexismo también ajá como que un ambiente sano de trabajo vaya sea sexismo el crunch bajo salarios y una serie de cosas bien divertidas entonces o sea ay no sé o sea si ya digo ya sabemos cómo son las compañías y la verdad me siento muy feliz de que al menos a Blizzard le estén haciendo ver su suerte de que o sea sí nos gustan sus juegos pero tampoco puedes más o menos yo te hago mostrarte así al menos o sea al menos como que pues tienen un departamento como decíamos ¿no? como de marketing y de imagen y yo solo veo que se están cayendo a pedazos y no veo que hagan nada para solucionarlo pero en fin pasemos a temas más felices bueno Gary vamos a darte un poco más de juego a ti en específico con Call of Duty Modern Warfare porque recientemente hablamos sobre el tema de lootbox pues supuestamente no va a haber lootbox en Call of Duty Modern Warfare pero sí va a haber pase de batalla o sea que todas formas te van a sacar dinero ¿verdad? pero no es como más digo ahí sabes lo que estás buscando o lo que estás comprando afortunadamente puedes ahí pues tú decidir si quieres el pase de batalla o si te quedas con los mapas como tradicionales ya te había visto antes en Call of Duty los Call of Duty Modern Warfare originales para Playstation 3 que venía te venía como el juego con el multiplayer base y luego te vendían aparte mapas del DLC la verdad es que y creo que es un consejo general para la gente que jugaba Modern Warfare los mapas de DLC nunca estuvieron a la altura de los mapas que ya venían de base la verdad es que los mapas más pues memorables ajá iba a decir memorables o más queridos siempre fueron los de base siempre 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 entonces de hecho incluso Nooktown que es un juego de es un perdón un mapa muy querido del Call of Duty Black Ops se estuvo reinventando en todos los Black Ops de tanto que se querían y por ejemplo el mapa de Terminal de Modern Warfare 3 también se estuvo de hecho se dio como DLC de regalo en otros Modern Warfare porque y en otros Call of Duty porque la gente lo quería mucho entonces realmente no le ha ido muy bien como que en popularidad a sus pases de batalla o a sus DLCs obviamente no tampoco sean son que digas uy no manches este ya no ya voy a crucificarlos por eso afortunadamente no hay loot box que bueno porque pues sería bastante chafa y las las armas y todo como el equipamiento lo vas lo vas desbloqueando por prestigio justo como se hacía antes en el Call of Duty Modern Warfare del pasado o sea básicamente es entrar a tus partidas jugarlas y vas a ir desbloqueándolas poco a poco sin necesidad de de microtransacciones ¿es una victoria para la comunidad del COD? no pues no se debería decirte que es una victoria en esa comparación loot boxes versus pase de batalla nos tocó lo mejor de lo de de lo feo ajá porque de todas formas tienes que o sea si quieres tener todos los mapas pues vas a tener que pagar ¿no? a lo mejor nuevas misiones de DLC y cosas pero pues si es o sea no va a ser un pay to win eso siempre es bueno muy bien vale pasando al siguiente punto de nuestra agenda hablemos un poquito de Capcom que quiere rescatar algunas de las de las propiedades que realmente ha tenido como congeladas en lo profundo de su hielera y pues ya que ahorita quiere como que revivir ¿qué esperan sobre esta nueva estrategia de Capcom? ¿Quién le entra a Capcom? ¿Quién le entra a Capcom? No hablamos para no pisarnos es por eso nosotros tenemos como pero no nos da un poquito de mierda realmente es eso pero bueno pues les voy a grabar a parar a parar un poquito de Capcom ustedes han visto bueno creo que todos hemos visto como los últimos 24 meses dos añitos han habido muy buenos lanzamientos de Capcom especialmente creo que hay Jerry es el super fan de lo que han hecho con Resident Evil no me dejaras mentir buen Jerry si es muy bueno realmente Resident Evil 2 Remake es de lo mejor de un Zombies en mucho tiempo junto con el Resident Evil 7 si la verdad es que han habido muy buenos lanzamientos en los últimos meses de de capcom y se espera o bueno hay este rumor de que van a haber más remixes de franquicias clásicas de Capcom pero no en formas de nuevas consolas retro ese tipo específicamente esperemos que sea cierto tendríamos en el futuro próximo franquicias clásicas como Ghost & Goblins juegazo Lost Planet The Rising No Beautiful Joe creo que es un poquito más para Luis pero es un buen juego Beautiful Joe es que buen personaje es Beautiful Joe Dino Crisis realmente hay muy buenas franquicias que toda tiene por ahí Capcom que no ha hecho mucho en los últimos meses las ha creado descansar años años para si tienes de Capcom ¿cuál? es de Square Enix es que no estoy seguro no en segundos si es Capo pero bueno Capo Square pero tiene de Square tiene de Square entonces pues hay una fiebre retro ya lo hemos visto con las consolas retro les ha ido bien en lo general puedes ir a vez vaya a comprarte una máquina de cargas es hermoso y es muy bonito entonces pues la fiebre retro hay la gente que creció con las consolas ahora tiene supuestamente poder de consumo entonces yo veo muy probable que en el futuro tengamos nuevas franquicias o títulos por ejemplo de Street Fighter no duden que versiones antiguas les hagan algún tipo de tratamiento algún algo para traerlas a lo mejor a unas plataformas o vayan ustedes a saber qué pueden hacer con ese personaje entonces pues Capcom igual tiene Final Fight entonces estaría muy padre ver algo de Final Fight ya pero para unas consolas sin perder esa magia retro que tiene tiene el título entonces sobre este tema este lo que ahorita se está rumoreando es que con esta nueva iniciativa porque lo que ellos hicieron fue en su meeting de creo que los los accionistas o sea los socios publican el estadio la estrategia financiera que iban a seguir y ahí es donde uno de los puntos que tienen como consideración es fortalecer la presencia que ellos tienen para venta de software digital y el trabajar o apuntalar con las franquicias que tienen dormidas o sea no es tanto como un rumor lo que si es un rumor es que puedan estar trabajando en nuevas entregas para series que ya están como vivas por ahí se ha hablado un poco de Resident Evil un remake pero del Resident 3 ir trabajando y trabajar en la siguiente entrega de Monster Hunter imagínate una exclusiva del Resident 3 para el Play 5 no creo porque ya es multiplataforma no importa por temporal o sea que en la salida del Play se haga este título durante tres meses este exclusivo de Play suena muy alcanzable visualicémonos en Holidays 2020 quiero ver a Nemesis donde vamos a tener la nueva consola de Microsoft y la nueva consola de Sony compitiendo y pues vamos a tener como uno de estos proyectos filtrados un remake para Resident Evil 3 entonces bien lo pueden estar trabajando en multiplataformas y ahí es donde en ese tipo de proyectos se verá la comparación gráfica y tú saber qué es lo que sale pero eso es bastante no sé yo creo que realista incluso es una buena posibilidad no suena nada descabellado pero vamos a ver vamos a ver qué pasa yo quisiera ver algo de DuckTales me acuerdo que lo quitaron hace poquito de la tienda digital y bueno el remaster fue encaminado y contó con trabajo a Capcom a mí me encantará ver algo de los queridos patroaventuras ok una pequeña nota que realmente ustedes van a conocer al respecto porque como bien sabemos yo no tengo Play entonces recién anunciaron los mejores juegos con descuento para Playstation en esta temporada Halloweenesca algo que tengan que mencionar al respecto qué promoción como que les dice el ojo vayan a ver vayan a ver hay un chorro de juegos desde el 70% al 35% y hay un chorro de juegos que a lo mejor no los jugaste o no los compraste en el momento de lanzamiento porque no te llamaban tanto la atención o no tenías dinero como yo pero por ejemplo todos los Dark Souls están de descuento o sea Dark Souls 3 la edición de lujo o sea ya con todo los DLCs y el Season Pass me parece está en 75% de descuento son los Darksiders Dead Island Deus Ex Dishonored los Fallout Fallout 4 76 Fallout 76 50 no 40% de descuento ya tienen el 80% de descuento Killing Floor hay un chorro de cosas de Killing Floor 2 Life is Strange Lara Croft Lara Croft sí Un Raider Outlast Prey todos los Resident me parece tienen descuento o sea el 2 tiene 50% el Revelation tiene 60% o sea hay un chorro de juegos Devil Within ¿qué más hay? Warhammer hay un chorro también de descuentos de Warhammer Wolfenstein también aprovecho Wolfenstein recomendos vayan a ver amigos si también para juegos del Play 3 o sea la verdad no sé si alguien siga jugando en su Play 3 pero si alguien mantiene vivo su Play 3 también hay un chorro de descuentos hasta el 90% entonces van a estar disponibles desde déjenme ver desde hoy desde hoy hasta el primero de noviembre así que todavía tienen un rato para ir a ver y checar qué juego les gustaría agregar con 50 o 70% de descuento si yo tuviera dinero lo haría que yo debo decir que debo decir aquí más o menos como a mi no sé si a mitad de este año o todo este año ya ni lo recuerdo PlayStation Store ha tenido un montón de temporadas de descuento o sea no me acuerdo mi memoria no llega hasta después de agosto la verdad pero desde agosto agosto tuvo descuento septiembre tuvo descuento ahorita octubre tuvo descuento estoy seguro que tuve que ver un descuento antes porque de ahí yo fue cuando me compré mi en abril en abril que hubo este que me compré mi 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 PlayStation Plus con más barato de hecho también lo mencioné aquí en el podcast ha habido montones de descuentos con con la Play Store yo también creo que por como ya va a salir el 5 pues están sacando así que todo para para ahí obtener un poquito más de dólares y ofertas como por ejemplo Spider-Man 20 dólares este Assassin's Creed Odyssey 20 dólares 20 dólares The Division 2 20 dólares y después las versiones ya completas las ediciones de lujo con todos los de DC a lo mejor te suben 40 dólares o sea de 20 a 40 son descuentos muy buenos y me he comprado varios realmente está está bastante bien y títulos buenos tienen un buen descuento así que este si está está padre que que PlayStation no esté pues tirando la casa por la ventana ahorita que ya se va el PlayStation 4 digo es justamente el punto o sea ya viene el último año de vida de la consola entonces es un buen momento para sacarle todo el jugo que le pueda sacar ¿no? entonces vayan hay muchas muy buenas promociones escuchen el consejo de nuestros expertos pues vayan aprovechen finalmente el último punto que tenemos agendado para el programa de hoy a menos de que por ahí salga algún algún pitazo nuevo el único tiempo real amigos es el de Xbox que mencioné no se me va a pasar ya está confirmado el FanFest y se nos va a olvidar muchachos entonces nada más mencionar hace menos de una hora ya confirmaron y sin su Fortnite hype no lo hicieron tan padre pero ya confirmaron que vamos a tener FanFest en México que yo debo decir ya no no he bajado a otras partes del mundo abierto FanFest pero el de México que es especial de verdad Xbox aquí tiene una muy buena base tiene muy buena conexión en México la gente de verdad se aloca en el FanFest realmente hay muy buena conexión y la gente de Xbox tanto Mayor Nelson el mismo Phil Spencer Rod Ferguson cuando han venido a México se la han pasado muy bien y hacen muy buen click con México ahí les va es el 9 de noviembre confirmado Ciudad de México FanFest probablemente probablemente todavía no confirman pero va a ser en el foro Corona que es donde se ha hecho las últimas ediciones entonces para que vayan apartando la fecha 9 de noviembre vamos a ver qué anuncios tienen para cierre de año yo espero algo de Gears of War algo de algo nuevo contenido que vayan a poner y que no se anuncien en México y el hashtag es somos Xbox entonces pues ya tienen la información recién salidita del oro perfecto ese fue el anuncio sorpresario si exprés el punto que tenemos justamente agendado es el lanzamiento de un curioso y encantador juego de plataformas que se llama Stella Ethel no sé si tú o Jerry nos pueden hablar un poquito más sobre este juego pues sí yo te cuento un poco de hecho yo creo que a ti te gustaría a lo mejor Luis no lo sé dime si estoy juzgando mal tus gustos pero siento que es como algo que tú Arturo jugarían como de tipo plataforma pero indie oscuro conceptual artístico y me recuerda mucho un estilo de juego entre Little Nightmares un poquito de Hollow Knight algo así Limbo también Limbo un poco de Limbo sí justamente un poquito incluso menos oscuro que Limbo sí pues de eso vamos es como un juego de plataforma sobre una mujer que está vestida de blanco de hecho el juego me parece que nunca hay diálogos ni texto o sea no hay nada 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 todo es como visual y me parece que el juego pretende explicarte la historia y hacerte saber lo que sucede pues a través de las imágenes entonces sí básicamente es como la travesía de esta mujer y no sabemos más de hecho en el trailer pues solo se ve que va caminando por como diversos escenarios y a veces la persiguen como unos monstruos ahí extraños y tienes que resolver como ciertos puzzles para liberar obstáculos salvarte como de cosas que te quieren matar esconderte sí un poco como estos juegos que ya les mencionamos sobre todo a mí me parece muy Little Nightmares y Limbo acaba de salir me parece para Apple Arcade y hoy también fue lanzado para Xbox One para PC va a llegar hasta 2020 entonces creo que para Play no va a estar disponible si no estoy equivocada entonces pues miren me voy a tener que esperar para jugarlo en PC pero pues les adelanto que por la reseña que leí en Polygon si es muy lindo visualmente pero eso no compensa el hecho de que al parecer el juego no cumple con las expectativas justo lo que hablamos al inicio pues de un buen juego entre comillas o sea como que no tiene un objetivo claro y hay muchos huecos en la historia evidentemente pues debido a la falta de diálogos o de texto entonces como que esta intención de llenarlo todo visualmente como que no se cumple pero pues esta es la crítica de Polygon yo la verdad es que este juego lo he estado esperando desde que anunciaron que lo estaban haciendo en Skybox Lab y pues ya les contaré a inicios de 2020 qué me parece no teníamos a jugarlo móvil ay no sé Arturo técnicamente debería o sea si lo estaban haciendo en Apple Arcade hicieron uno de la primera batch de Apple Arcade debería ser bueno o sea debería ser una experiencia si no óptima bastante bastante buena pero no sé pues también habría que ver si luego van a anunciar para móviles además de Apple no no creo sacan Apple Arcade totalmente no si lo veo muy difícil que lo saquen de Apple Arcade es algo que es un trancasazo pero yo creo que es una es un título que si se ve a buena exclusiva de Apple Arcade bueno si te animas me dices y ahí lo jugamos en el Apple Arcade o te podemos prestar un Xbox ¿qué? otra vez anuncio de Xbox llega Obradín esta semana Return of Obradín ya no tenemos pretexto Luis podemos jugar The Return of Obradín esta semana ya llega y también mañana sale Prants Contra Zombies Battle 4 este no sé qué me olvidé mañana sale entonces otra vez anuncio express de Xbox ya cerramos pues realmente esos han sido los temas del programa de esta noche que teníamos como agendados a reserva de que teníamos un punto justamente hay rumores ahorita hablando de anuncios de Xbox ahora va la competencia hay rumores y el Playstation 5 va a poder tener retrocompatibilidad con Playstation 1 2 y 3 si si yo traigo en la mañana es ser un tranca si quien quien dice este rumor es la misma el mismo chico que filtró la fecha de lanzamiento de como se llama este The Last of Us 2 entonces y si la filtró bien entonces él está diciendo que hay grandes rumores que hablan de una retrocompatibilidad con Playstation 1 2 3 obviamente el 4 ya está confirmadísimo para Playstation 5 así que chicos no vayan a tirar sus discos es una retrocompatibilidad nativa es decir va a servir con discos ajá y tú yo que tenía los discos pirata o sea el chip bueno yo aquí tengo varios de Playstation 2 compren más bien ustedes háganse rápido un Final Fantasy 7 porque van a ser estúpidamente caros en unos meses tengo Final Fantasy 7 así que y además viendo que no le fue tan bien a la consola retro de de Play cuando intentaron hacer su intento de competir entonces no dudo que sea real es buen buen movimiento de Sony entonces sí están diciendo que puede ser ya nada más será eso así adelante con con el cierre del programa ok algún otro anuncio sorpresa final yo yo si era una sorpresa y voy a hablar de FIFA y si no hoy nunca ya lo va a hacer así la nota así no más porque me enteré que el hermano de alguien de este grupo es fifero entonces por genética el 50% de alguien de este grupo que no soy yo es fifero no Luis eres fifero quien recibió FIFA en su cumpleaños ah que es cierto true story true story no mira la verdad da tu nota da tu nota 120 segundos no necesito más no y porque realmente no hay mucho de qué hablar del juego de los de las diferencias de un a otro gráficamente sí me gustó mucho lo que hicieron pero gráficamente ya ya trae un estilo muy bonito el juego y el soundtrack sí me parece infinitamente mejor este año pasado pero ya hablando del juego como tal en mecánicas lo quebran en momentos definitivamente hay partes en las cuales se siente muy rápido el juego y ahora lo quebran en momentos en los enfrentamientos entre el defensa y el delantero se siente cambia mucho el juego ahí para bien y para mal lo comentaba con Luis y en el grupito que tenemos en Whatsapp es muy difícil defender todavía no estoy acostumbrado a defender y el juego ya tiene muchos problemas de muchos bugs en conectividad pueden buscar cuántos errores han tenido que se les han filtrado cosas o cosas que no tenían que estar en el juego y ya han sido publicadas creo que también hay un tema de Rush o de Crunch como lo mencionábamos que ahí está fallando el tema de sacar FIFA cada año y lo están matando pero también es el último FIFA que vamos a ver exclusivo para estas consolas estoy seguro que ya el 21 sale también para Xbox 2 y Play 5 entonces pues habrá que sacarle todo el juego la versión de Switch es una versión Legacy que es que agarraron la del FIFA 19 y nada más le cambiaron los jugadores pero no le cambió nada más o sea es versión Legacy a un precio mucho más bajo volta que es el FIFA Street está padre pero no es FIFA Street FIFA Street este modo arcade tan divertido que aunque no fueras gamer yo sé que ustedes juegan FIFA Street alguna vez te los puedo apostar que aunque sea por Morbo lo llegaron a probar alguna vez el FIFA Street es lo mismo pondremos a jugar FIFA Street la próxima vez que nos vamos porque es mucho más divertido que el partido tradicional que sí me gustó esta nueva versión además del tema gráfico hay una parte hay una parte de juego donde puedes cambiar las reglas del título que me gustó mucho que puede ser mantener el balón cierto tiempo y tu próximo gol vale el doble o los goles desde fuera del área valen más o no hay barridas entonces como creo que cuando se atreven a hacer algo diferente ellos tienen el poder para hacerlo me gusta mucho Ultimate Team hay un nuevo modo para conseguir íconos que creo que está padre porque mucha gente quería conseguir íconos sin gastar cantidades estúpidamente altos de dinero entonces está ya una necesidad de conseguir íconos más o menos haciendo que el jugador juegue nada más todo lo que es el móvil es que ustedes ven en cómo progresar de que conéctate diario y lo que ustedes van a hacer ahorita acabando este podcast se van a meter a jugar LOL para obtener algo ahora FIFA lo está haciendo mucho más fuerte con su fanbase para justamente hacer que los jugadores le entren y ya para eso pues prácticamente el mismo título modo carrera sigue sin el online que creo que es el gran error que tiene ese modo de juego métanle online al bendito modo carrera y está la liga MX que soy feliz pero ya también metan los nuevos narradores en general es más divertido que el 19 pero todavía pueden dar más y quiero que den más y le voy a exigir a esta franquicia que den más porque tiene mucho potencial el FIFA entonces ahí está mi review ya saqué el estrés ya dale ya esperen muy pronto la reseña escrita en la página y probablemente lo hago también en video o en un buen mixer pronto haremos lo posible para que haya menos hija en el futuro fuera de eso muchas gracias por acompañarnos en este programa alguien quiere despedirse personalmente o simplemente los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales de Nación PIX y pues vaya donde busquen siempre vamos a estar ahí alguien alguna despedida personalizada no mira ya es 1.20 1.20 llevamos una hora que nos mandó saludos ahí en el evento de Elliot así que gracias a MadHunter que nos envió saludos vean su canal si les gusta coleccionar juguetes viejitos chequen ahí MadHunter juguetes nativos gracias por dar el saludo excelente muy buenas noches gracias por acompañarnos hasta luego chao a ver menos hija en el futuro Nación PIX ¿cómo están? saludotes soy MadHunter suerte en la cacería que nos mandó saludos Gracias.